Vocabulario, fiestas y familia. Los lobos. El pastel. Las flores. Las luces. La cámara. La piñata. El papel picado. Los dulces. El pan dulce. El regalo. El árbol familiar. Las mascotas. El perro. Las mascotas. El gato. El padre. El papá. El papi. El hijo. La madre. La mamá. La mami. Los hijos. El padre. La hija. El hijo. Eduardo. Mis padres. Mis tíos. Mis abuelos. Mis primos. Mis hermanos. Mis mascotas. Mi gato. Y mi perro. Mi gato. Mi perro. Mis abuelos. Mis abuelos.